Hola, mi nombre es Sharon Zinkin y me puedes conseguir en las redes como arroba greenfeetizoshop. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y poder convertirles algo que me apasiona muchísimo, que es el estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable donde se puede comer rico, se hace ejercicio y se disfruta. Estoy aquí con esta oportunidad para compartirles una receta divina, fácil de hacer y, por supuesto, saludable. Y es esta rica hamburguesa de quinoa que ven aquí, que está acompañada con pan de harina de alimento. Muy fácil el procedimiento. Primero necesitarás 60 gramos de harina de avena, una taza de quinoa previamente cocida, una cucharadita de perejil picado en el momento, especies como ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta al gusto y tres huevos. Lo único que hay que hacer es en un bowl mezclar todos los ingredientes, incorporarlos y mezclarlos de una vez hasta que se tenga una mezcla homogénea. Previamente se calienta en una sartén a fuego medio, se engrasa un poquito, se hace la formita de la hamburguesa. Les recomiendo humedecerse las manos para que la mezcla no se les quede pegada. Se hace en la formita de las hamburguesas y se coloca aproximadamente entre 5 a 7 minutos por lado. Y listo, eso es todo. Una vez que las hamburguesas estén hechas, lo emplatas con estos ricos pancitos harina de almendra o el pan que tengas en tu casa. Yo decidí colocarle tomate y lechuguita y listo, el almuerzo está listo. Los invito a realizar esta divina receta salada, muy fácil de hacer, desacia demasiado, es saludable, es rica, nada que enviarle a la otra hamburguesa. De verdad, se los recomiendo 100%.